Y ahora muy atentos porque si llevamos durante todos estos días de enero hablando de algo, ha sido también de la complicación que la campaña de rebajas de este año ha tenido, bueno pues sobre todo también en los comercios del centro en estos primeros días de enero. Parece que las cosas comienzan a normalizarse un poquito y esperamos que estas últimas semanas de la campaña de rebajas sean también muchísimo mejores y es que no nos cansamos de deciros que la oportunidad y la ocasión para adquirir productos a precios increíbles, bueno pues es única. Y para ello hoy nos vamos a ir también hasta una de las tiendas de Saldos Muñoz, nos vamos hasta Tuit donde podemos encontrar prendas con unos descuentos impresionantes. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Sergio Recio y nos cuenta todo lo que podemos encontrar en esta campaña de rebajas. Estamos en enero, estamos en plena época de rebajas y nos hemos venido hasta Tuit para conocer en este caso la mejor oferta y la mejor calidad por supuesto en esa ropa de hombre, ¿no? Por eso ya estoy aquí con Jesús Muñoz que le tengo a la distancia de seguridad como me gusta decir. ¿Qué tal Jesús? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en época de rebajas, eso es así, evidentemente estamos viendo ya cartelitos por la tienda. Desde aquí, desde Tuit estáis ya dando esos descuentos, esas ofertas para incentivar el consumo aquí en Soria. Pues sí, a ver si nos deja, ya que se nos ha ido Filomena, a ver si nos dejan empezar a rebajar como aquel que dice, ¿me entiendes? Porque no ha habido tránsito por Soria, no ha podido ser. Es un año, es un año, es un año, ya llevamos un año y pico raro. Ahí está, bueno, pero es igual, seguiremos luchando. Desde luego, bueno, cuéntame. Para empezar hemos preparado aquí una especie de bodegón, ¿no? Un surtido de cuatro cosas de sport, son pantalones de pana, que tenemos todas las tallas de pana, porque nuestra franquicia, nuestra madre, nos va reponiendo de cosas. Y tres camisas que van un poquito a fuego. Todas estas prendas tienen un 30%, con lo cual son todo prendas modernas, actuales, ¿sabes? Cosas bastante majillas, y muy bien para la época, sobre todo para la Soria, y que están fenomenal, fenomenal de precio. Mira, luego tenemos también una cantidad de prendas de abrigo. Sí, porque ahora estamos todo el mundo buscando abrigo, la verdad. Ahí está, aquí tienes un husky, muy bonito, también, bastante gordito. También al 30, ¿verdad? También al 30%, gabardinas, tienes alguna prenda de este estilo. Sí, buscamos ya vestir tres cuartos, como me gusta decir. Sí, tú date cuenta que hay mucha gente también en Soria que lleva trajes, pues es la forma de poderlo hacer. Todo fenomenal, todo al 30% de descuento. Mira, por aquí tenemos, vamos dando una vuelta a la tienda. Todos los estilos. Exactamente. Prendas un poquito más juveniles, o también más larguitas para ir con trajes o cosas así, todo al 30%. Oye, antes de que vayas para allá, Jesús, ¿qué se lleva más este año en cuanto a abrigo? Cuando vemos los distintos estilos, ¿qué es lo que más se demanda? Es una cosa que cada una tenemos, nuestro estilo, nuestra forma de vestir, exactamente. Hay gente joven que le gusta ir muy sobrio, muy arreglado, muy tal, y otros que van muy esporres, que es una cosa que dice, ¿qué se lleva? Lo que a uno le gusta, que eso es lo que tiene. ¿Qué bien me lo vendes, Jesús? No, yo tengo un primo que dice, dame, ¿cuál es el mejor vino que tienes? El que te gusta. Dice, no, el que me gusta a mí. Y pues esto te digo lo mismo, pasa lo mismo con la moda. Uno no lo pueden pintar de un color, no lo pueden pintar de otro, pero el caso es que es lo que mejor nos gusta. Lo que todos tienen en común es la calidad, es importante. Aquí tenemos una sección que para nosotros es muy importante y este año, pues la verdad que no se ha tocado mucho, porque no ha habido bodas, no ha habido comuniones y cosas de atrás. Que no son los trajes, las americanas. Que son los trajes y las americanas. Entonces, la verdad, los tenemos también al 30%, por lo cual invito ya a las personas que tengan pensado asistir a una boda, a un evento o hasta incluso casarse, que es el momento de venir a comprar este tipo de prendas. Sí, porque además se han acumulado bodas este verano y sé que muchos, a mí me pasa también, tenemos ya alguna pendiente que se va a celebrar, yo creo que es algo que no nos quede más remedio. Y está bien ya tener este descuento para poder coger el traje. Si quieres, ahora mismo te cogemos y te vestimos diferente, con lo que eres, exactamente. Mira, y luego tenemos aquí la sección de fiesta, aquí la verdad que tenemos muy poquito, porque estamos a punto, pendientes de recibir ya la nueva tendencia. Pero sí quiero significar que estos trajes que tenemos aquí, los tenemos al 50%. Pero es una muy buena oportunidad. Exactamente, hay muy poquitos. En contra de la talla, pero... Exacto, ese es el problema, que son tallas sueltas, modelos que algunos los vamos a repetir cada verano, ¿sabes? Pero que no quedan, a lo mejor quedan un 50, un 48, un 38... Oye, pero vienes, miras, si resulta que te coincide, pues mira, lo tienes a un 50%, la verdad es que viene muy bien. Mira, y si quieres ya vamos aquí a lo que es la ropa más sport. La tenemos aquí al principio de la tienda, nada más. La tenemos aquí al principio de la tienda, que son americanas. Sí, el que tenemos con las coderas, pues un poquito para llevar con un jean, con un vaquero, con un pantalón de vestir chino, que no sea solo un traje, ¿no? Exactamente. Ves que hay todas las tallas, tienes 50, 52, colores tienes un buen surtido. Ves, esto sí que al final, ahora que nos gusta mucho combinar, complementar, es verdad que las americanas así sueltas, de distintos colores, vienen muy bien porque al final las utilizas mucho más. Sí, las combinamos de todas formas, ¿eh? Con un pantalón de loneta en tono beige, o con vaquerazos, que digo yo, con cualquier cosa. Así que es verdad. Exacto, mira, plumas, tenemos todavía un buen surtido de cosas de plumas, lo que son los vaqueros, y camisas, camisas, lo que quieras. Todos los colores, tamaños y casi sabores. Exactamente. También a 30, estoy viendo, ¿no? También a un 30%, y luego ya tienes aquí jerseys, punto, también en todos los estilos, en todos los ambientes, para más mayor, para más joven, como hay cantidad de artículos para todo. Y ves, terminamos si quieres, con esto que siempre tenemos en la tienda, en cualquier época del año, una serie de ofertas en tallas únicas, de 50, 60, 70, y hasta el 80% de descuento, ¿sabes? Son chaquetas estas, por ejemplo, que su precio son 119, y valen 39. Pero claro, ya queda una de cada casta, una de cada serie, ¿sabes? Pantalones, te digo lo mismo, ¿ves? Todos los pantalones de 42, 49, todos los pantalones de 19, y esto es un poquito el recorrido que hemos hecho por la tienda de Twiz, así que ahora ya esperamos que les haya gustado, que les anime y que vengan a vernos. La verdad que las tiendas hoy en día, es lo que yo no me canso de repetir, son muy seguras, están muy limpias, se limpian tres veces al día, las tiendas se higienizan. Tenemos aquí además todas las medidas de seguridad, sí, Álvaro, a decir un poquito aquí, ¿verdad? Todo tipo de medidas de seguridad, las prendas se ponen en cuarentena, siempre que alguien se prueba, y además, además, pueden llevárselo a casa. Pues claro que sí, además, teniendo estas ofertas en ocasión que puedes encontrar tu talla y toda la variedad que tenemos al 30, que es prácticamente todo, seguro que si vienes aquí, cargas bien la bolsa para irte a casa. Seguro que encuentras algo, ¿eh? Siempre encuentras alguna cosita que te guste. Pues Jesús, muchísimas gracias por recibirnos en Twiz, que vayan muy las rebajas y a lo mejor lo del traje me lo voy a pensar. Venga, cuando quieras, muchísimas gracias a vosotros. No nos cansamos de decirlo, de verdad, que el momento es muy bueno, que hay que sobreponerse al frío y a las restricciones horarias, darse una vuelta por los comercios del centro porque están haciendo una campaña de rebajas súper agresiva y de verdad es una ocasión única para encontrar un montón de cosas como, por ejemplo, las que veíamos ahí en Twiz.